... Era muy temprano todavía cuando esta situación se empezó a registrar en la avenida Raúl Clemente Huerta, en el sector de la floresta. Allí, una lluvia de piedras convenció a los agentes de la autoridad de tránsito municipal, que lo mejor era retroceder. Mientras esto ocurría por un lado, un kilómetro más allá, en la avenida Abdón Calderón, sector del Guasmo Sur, el humo negro de las llantas se apoderó de la zona. En esos instantes se perdió por completo el respeto hacia los miembros uniformados. En este video se logra apreciar el momento que uno de los manifestantes lanzó un golpe contra un agente de la Policía Nacional. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Y mientras la situación se presentaba de esa manera en la conocida curva de la muerte, Por otra parte, un miembro de la ATM debió correr a esconderse en el mercado de las esclusas, porque una turba iba en contra de él pretendiendo agredirlo. Hasta ese lugar ingresaron sus compañeros de tránsito en compañía de la policía para evitar que la situación llegue a mayores. De acuerdo con las versiones proporcionadas, las protestas fueron parte de las actividades ejecutadas por parte de miembros de agrupaciones de conductores de trisimotos que no se encuentran debidamente regularizados. Según la postura de ellos, pretenden exigir espacios para la realización de sus trabajos. Le enseñamos el recorrido y ahora mandan esos buses que los pueden ver allá. El percance es que no lo dejan trabajar, quieren que todas las trisimotos salgan. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para sobrevivir en nuestros hogares? Coger y trisimotear, para más que sea parar la olla en la casa. Reclaman por la puesta en marcha de un nuevo sistema de transporte denominado Circuito Express, el cual permite la movilización de personas en sectores donde no llega el transporte público convencional. Al final de la jornada se conoció que hubo siete personas detenidas por su actitud agresiva en contra de los uniformados de ambas instituciones y además por la destrucción del bien público. Han intentado de agredir a los agentes, se ha pedido refuerzo para mantener el orden público en el lugar y proceder a la detención de estas personas detectando la agresión. Informó José Morales.